El evento va a haber en el fin de semana. Si no viene la del agua, el ciclón que viene para acá. Si viene el agua, quiero decirle que me gustaría cambiarlo para el domingo que viene más arriba. Esto es un evento que ya se organizó. No debería romper ese base y se rompe. Por cualquier casualidad que pase, un huracán, cualquier cosa, pues nada, lo hacemos el domingo más arriba. Claro que sí, hay que hacerlo, que ya estamos todos puestos para esto. Ya estamos todo el mundo puestos para esto, caballeros. Ya estamos de verdad puestos para esto y el gavilán está azotando. Estamos en el mejor tiempo para poder hacer esto. Mira, ya está filmando ya. Mira, lo que me acaban de regalar con el número 8. ¡Es muerto! ¡Es muerto! Mira, por encima de la secca. ¡Es caer en cadera! Por eso le regalé esta porque es el número 8. ¡Yo soy un muerto! ¡No importa, mi hermano! ¡Ya me verán! ¡Caballeros! ¡El que no vino, pues! ¡Está tiempo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡I'm a ringer, baby! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dime, Guajiro! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ven para ver para acá! ¡Yo vine a ver si de verdad que tú bateas! Un paquete aquí de 20 monedas y cada moneda tira... ¿Cuántas pelotas tira cada moneda? Un paquete mayor es 18 pelotas. Quiere decir... 20 por 18... Son... 360... 360... 360 pelotas que van a salir de una máquina para batear. ¡Está bien! ¡Claro! ¡Más malos! ¡Claro! ¡Mierda! ¡No te las piernas arriba, pula! ¡Ah, pero tiene que... Tiene que dejar pasar las primeras dos... y después te pones en la... en la posición... En el mayo, señores. Mira la estampa que tiene de peloteros, señores. No se vayan a pensar que es no eso. ¡Guache guache! ¡Vamos allá! ¿Qué pasa? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¡Guajiro! ¡Guajiro! ¡Oye, Pilon! ¡Están tirando ahí! ¡Ok, ahí sí! ¡Vamos allá, Pilon! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No me digas que fui! ¿Aquí fue donde vino Guajiro? ¡Aquí mismo, aquí mismo! ¡Ahí! ¡Yo en pelota no juego mucho! ¡Vos para arriba, tú y ahora! ¡Yo no sé pelotas! ¡Pelotas yo no sé! ¡Lo mío en el terreno! ¡Aquí eso no me gusta! ¡Yo voy a jugar baloncesto contigo! ¿Ahora vamos para allá? ¡Mira, traje de eso para inflarlo y todo! ¡Mira! ¡Vamos para allá ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Apretó, apretó ahora! ¡Aquí me cogía! ¡Ey! ¡Es que ese bate es muy grande para mí! ¡Pilon! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no es el bate de nosotros! ¡Por eso no se nos va a quedar muy bien! ¡No va a ser! ¡Verdad que... ¡Yo creo que fue el bate! ¡Verdad que sí! ¡No hace falta otro bate! ¡Ese bate no va! ¡Esto es un 34! ¡Pero para mí tiene que ser otro bate! ¡Un 32 más chiquito! ¡Un 30! ¡Un 30! ¡Una desl端ita! ¡Sí! ¡Una desl端ita! ¡No desl端ita! ¡ Una desl端ita! ¡No desl端ita! ¡Es un 32 más chiquito! ¡Aperto! ¡Que venga pa'ca! ¡Salciamos pa' la cancha de Pacheón! ¡Y ahí vamos a roler el diáritu! ¡Si vas a Vamos señores, ahí tenemos a Henry, a Bonito, a este personaje, con la vacúa. Vamos a avanzar mucho, si no el domingo no puedo jugar. Has calentado las redes sociales, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos el socio ahí, al animal y al servidor aquí señores. Estamos entrenando aquí a ver qué volaba para el domingo, para el jueves domingo. La sabiduría con el bate en la mano señores, miren el estilo, representando a Pilar del Río. No, no, estoy representando a Pilar del Río. Ahí viene, viene, viene Guajiro, ahí viene, el cumpe contrapito. Ahí viene. Toque bola, toque bola con control, dominio. Se nota el porte de pelotero, señores, aquí yo pienso eso. ¡Ah! ¿Qué te dije Pion? Que las ayeres eran de 20 millas por hora. ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! Ya esta de 50 millas, bro, no la ve. ¿Cómo que no va esto? No va a hacer. Llega. Mira. La sacojo. Se fue. Eso es un ron. El Guajiro está en mi equipo, caballero. No olvídese de eso, el Guajiro es el animal. Este está en mi equipo, mira, este está en mi equipo. El Guajiro es el tipo, miren para ese. ¡Vamos! 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 Espérate, amigo. Ahí está ahí, que está ahí. No, no, salte ahí, mi hombre. Se los estoy quedando, hermano. Nada, nada, chico. No pasa nada. No pasa nada. Es para allá no poder... Oye, esas pelotas son duras, ¿no? Son plásticas. Son plásticas esas, tranquilo, bro. ¡Vamos! 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 El Guajiro es el animal. ¡Vamos! ¡No me firme eso, hijo! No me firme eso, no me firme eso. Ese es Henry, la gente de vuelta. Coge el bate, Guajiro, coge el bate. Bueno, yo no lo juro, eso no estaba así ahorita. ¿Cuántas mías pusieron ahí? 50, 50. Esta así, esta así. Ya está entrando, ya está entrando en caja. Ya está entrando en caja. Vigílala cuando baje por ahí, ahora viene. ¡Lleva! Fíjate de eso, fíjate de eso. ¡Muchachos, en cámara! ¡Ay, viejo! Tiene que cogerle el tiempo. ¡Echa! ¡Muchachos! Yo que ya lo tengo que ver. ¡Venga, tiene que lo ayudea, por favor! ¡Vamos a ver cómo vamos a usar! ¿Eso es lo que quiero hacer? ¡Reír, hijo de! ¡Correr! ¿Eso cómo vamos a usar? Pues no vamos a usar. ¡Ay, mi madre! Quiero llevar una mesa de dominó también. ¡Echa, ey! ¡Echa, ey! ¡No se abominó! ¡Muchachos! No, eso va hasta adelante. ¿Tú sabes? Ya cuando se acopla ya. ¿Tú sabes que todo el mundo vaya con la familia y todo eso? Que se da un prescuerzo, que no va a darle más. ¡Lleva! El de todo el mundo se acopla, que no va a darle más. Y va con la familia y todo el mundo. ¡Lleva! ¡Es mejor! ¿No está muy echado para atrás para acá? No, porque tiene que buscarle el tiempo a la bola. ¡Ay, ay, ay! Por eso hay que dejar pasar las dos primeras pelotas. Las dos primeras pelotas tienen que dejarla pasar. Y después... ¿Pasar de qué? Suponte ahí. Si te deja de jugar, coge primera. ¿Qué? ¡Estás loco! Ahí viene. ¡Dile, güey! ¡No! ¡No! Esa sí la ha cogido bien. 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 Por el medio. ¡Echa! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Mira, Henry, que hay que te prenda la luz roja también. ¡No! Ahora sí, de verdad, se puso pesado el tipo. ¡No! ¡Carapacho tiene! ¡Carapacho tiene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué va? ¡No! Estaba pesado. Fichea, fichea este para el equipo. Fichea para... Henry de nosotros. Henry de nosotros, caballero. Henry de nosotros. ¡Ay, coño, bobo! ¡Tienete para acá! ¡Oh! Pero eso también. ¿Qué le haces tomar firme? Eh, nada, nada, tranquilo. ¡Eh, mira! ¡Eh, la tocó bien, sí! ¡Mena! ¡Vamos a ver el animal aquí, bonitos, señores! ¡Está muy duro! 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 ¡Está duro! ¿Y qué bajó la máquina así? ¡Tienes que cazarla! ¡Échale una cora más, que creo que se acabó! ¡Está muy duro! ¡Está moviéndose! ¡No importa, pero no estás chupando pelotas! ¡Ella está ahí mismo, peón! ¡Ponte ready! ¡Dale que la cora ya va para ti! ¡Ahora sí! ¡Más adelante, mijo! ¡Échate más para adelante! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corte rojo! ¡Cázala cuando vaya bajando el chubo! ¡Cázala cuando baje el chubo! ¡Córtalo, coño! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Venga, salta abajo, que padre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Empezar ahí! ¡Ya paro aquí la grabación, Guajiro, ¿no? Pien, aunque tú querés, está... ¡Deja un ratito más porque está luciendo mejor! ¿Sí? ¡Mijo, échate más para adelante para que le dé a la pelota ahí! ¡Ya! ¡No, está bien! Ve, si te echas muy atrás, se te queda bajita Pero está muy pegado la línea, yo creo Mejor, mejor Mira, está muy pegado la línea del medio, viejo Ahí, ahí, para que le des con el bate, ahí, mire Mira, mira la mano, mira, mira dónde está, en el mango le está bajando el bate Sí, le está dando muy cerca, ahí, ahí, ahí Ahí se está a distancia, ven Ahí, cuando pase el bate Lleva Ahora es donde es Ahora es donde el que era, va a estar ahí Ahí En vez de hacerle eso, mejor compra un bate ¿Ves que le está bajando ya con la muñeca? Con la maceta del bate le está bajando, ya se te apagó ya ¿Ya se apagó? ¿Mio? Next Mira, a ver, Mayito, mira Mayito, mira, que no prende esto aquí ¿Cómo es esto aquí? No enciende Prepara Pion, graba todo esto, Pion, graba todo esto, por favor Vamos a ver, vamos a ver quién tiene condiciones aquí de pelotero Si no están, no clasifican para el equipo Empezó bien No, bonito, este sí, este sí Este sí, este siempre va a eso ¿Sí? No, espérate, espérate, este sí va para el equipo Este siempre va con todo esto Pero no ha sacado ninguna para adelante, la está sacando para los lados y eso Espérate, que todavía no está para el equipo, todavía Suicida No, no, miradés, lego, miradás ¡Mio, miradás! No, de nuevo Están Buen ¿Paron Por eso? Wuer Oye, yazes, ¡ united por ahí, ¿para Melli? Ades, Melli Ades, mermí Ades, mermí Ades, mermí